Los Locos Adams Con Carolyn Jones Y John Asty La nieta, el tío y la abuela El padre de Altacuna La bella madre de una familia muy normal Si van a visitarla No esperen una fiesta Así verán a esta familia tan normal Qué hermosura Qué dulzura Qué locura Si quieren divertirse Que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta familia muy normal Cariño ¿Estás seguro que hiciste bien en ingresar a esa sociedad yoga? Completamente La cultura física es muy importante Claro ¿Has visto algo más cómodo para los pies? No En realidad no ¿También lo es para la cabeza? Linda, no se puede tener dos glorias Cierto, no había pensado en eso Quisiera que le hablaras al tío Lucas No me escucharía De un tiempo a esta parte Se muestra demasiado arisco y reservado Querido tío Lucas Se está superando con la edad ¿Te gusta lo que tejí? Sí Pero el cuello lo veo un poco raro ¿Corto? No, ancho ¿Para el tío Eustacio? Así es, así ni hablar Las dos Ya debe haber llegado el diario de la tarde Lo iré a traer ¿Vuelve pronto? Descuida Te esperaré en el invernadero ¿Eh? Morticia Tu belleza se ha conservado intacta a través de los años Es más, yo diría que se ha acrecentado desde nuestro primer encuentro Adulador Vúvula Ay, esa palabra Mejor me voy